Es un anhelo de la Cámara y de la Fundación, que es una entidad hermana, junto con el Centro Ingeniero de General Cabrera, poder articular entre lo que es el sector público y el sector privado. Creo que es un buen ejemplo para poder trabajar, el desarrollar la frontera tecnológica del Maní, de una economía regional, donde los grandes grupos económicos no invierten sobre esto, lo tenemos que hacer nosotros. Y creo que es un buen ejemplo de cómo trabajar. Creemos que a través de este sistema nosotros lo que podemos es darle, como te digo, con un mejor uso de los recursos, investigaciones mucho más aceleradas, obtener resultados en un tiempo menor y eso va a repercutir obviamente en lo que es calidad y tal vez cantidad de lo que es el Maní Córdoba.